18 años con un problema, usted se imagina eso 18 años enferma, encorvada, sin poder trabajar, sin poder ganarle peso Quizá la propia mujer era viuda y tampoco ganaba dinero Porque no podía trabajar literalmente Usted imagina 18 años así con un dolor de espalda Sin poder trabajar y proveer para sus hijos Quizá esa mujer era una mujer en la sociedad menospreciada Por su enfermedad, la vía mal Como no trabajaba, quizá era pobre No sabemos qué tipo de familia tenía Pero esta mujer estaba así por 18 años Lo bueno es que vino hasta que llegó Jesús Jesús vino en la iglesia Oye, por eso es que bueno que Jesús está en la iglesia Por eso el poder de Dios está en la iglesia para sanar Porque aquí, acuérdate del texto bíblico El poder llegó que Jesús llegó Y cuando llegó, dice que oró por ella Y al llamarla a usted, le tocó Limpó sus manos y ya fue sana en ese instante Pero qué pasó que antes no era sana Era que no había presencia Cuando Jesús llegó la sanidad Dice la palabra que Jesús la tocó Ella andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse Señores, no hay modo para enderezarse Sino con Jesús Jesús es el que te endereza tu vida En tu enfermedad, tu situación, tu matrimonio Tu finanza, tu salud, es Dios No hay ningún modo, hay gente que en día Que busca el modo de ser sano Por medio de brujería Por medio de adivinación Por medio de pastillas Y mira, yo bendigo a los doctores Porque Dios le dio la sabiduría De inventar medicina Creo que es de Dios Por alguna medicina no sana Y de ningún modo hay en este momento Medicina para el cáncer O para uno cuando está encorvado Enderezarlo porque estaba encorvado todavía No hay medicina Pero cuando viene Jesús a tu vida Que es la medicina Es el cirujano perfecto Él bien dice que él ahorró Dice, dice la llamó Mujer, quedas libre de tu enfermedad Y al mismo tiempo puso las manos sobre ella Y al instante la mujer se enderezó Y empezó a alabar a Dios Jesús sentó al templo La iglesia la sanó Jesús vio que era por un demonio Obviamente cuando dije eres libre Yo sé que sacó el demonio Y cuando el demonio se fue Que era un demonio encorvado Ella se enderezó Porque ya el demonio no la empodera a ella Ya no está poseído endemoniada Porque el demonio se fue Y ahora ella se enderezó Ahora la mujer libre Y comenzó a alabar a Dios Amén